Ya no vamos a jugar ni a la terapia, ni a que leemos el libro de Tere y Manuel de Irme o Quedarme, porque ya no hay que jugar, o sea, yo ya no quiero, para hacer una relación se necesitan dos, pero para terminarla basta con una persona, y hay quien no se retira, es que quiero que entienda, pues este a lo mejor no entiende, porque lo vive muy distinto, entonces esa es una cosa, si alguien ya tiene claro que no, que lo que implica no lo quiere hacer, que siente que ese camino ya lo recorrió, o que ya se fue tanto que no tiene forma de regresar, no juguemos. Esto es Entre Verdades y Verdadasos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Entre Verdades y Verdadasos. Hoy un tema, 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 temazo, porque vivimos en una época en donde las relaciones duran menos. No vamos a hablar que bien, mal, así está ocurriendo en el mundo amoroso. ¿Por qué? Porque vivimos muchos años, porque hay mucho más movilidad por la globalización, porque cambiamos de trabajo, y hay que estar preparados para eso. Ojalá y dure toda la vida, qué maravilla, a veces no es así, y eso no quiere decir que no sea una buena relación. Pero, el jaloneo de me quedo, me voy, sigo, le echo ganas, ya no aguanto, me aguanto, es a veces muy desgastante, y para eso hay maneras de atravesar el círculo de la indecisión de mejor forma. Hoy tengo el gusto de trabajar este tema con Manuel Turrent. Muchas gracias por la invitación. Y con quien escribimos este libro, nuestro libro de Me quedo o me voy, que lo pueden seguir encontrando, hay audiolibro, ebook, lo escribimos junto, y justo tiene que ver con este tema de, pues no puede uno dejar una relación por cualquier cosa, pero tampoco sostenerla a pesar de todo. Manuel Turrent es terapeuta narrativo, especialista en terapia familiar por el Instituto de la Familia AC, y participó por más de cinco años en el Centro de Atención a la Violencia Doméstica Cabida, en el ILEF, y trabajaste ahí, y sigues trabajando con hombres y mujeres que estaban en una situación de violencia. Por supuesto que además de trabajar prevención o atención de la violencia, mucho trabajo de pareja, mucho trabajo de familia, mucho trabajo individual. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Pues compartir con estas personas que nos están escuchando, me voy a quitar la pulsera porque si no la voy a estar azotando en la mesa, que cuando ya llevamos tanto tiempo en que me quedo, me voy, vale la pena, le echo ganas o no, se genera un desgaste que nos atrapa, nos atora, nos impide decidir, llegamos a una especie de balance mental de lo positivo, lo negativo, pero le agrego a lo positivo, pero le agrego a lo negativo, y no salimos de ese, y a veces tenemos que tomar en cuenta otros factores para poder darle solución a este dilema, y proceder como toca proceder. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del ciclo de la indecisión, de las condiciones en las que hacemos pareja, determinar una relación o sostenerla, de cuándo acaba siendo un sastre porque ya hay agresiones, y cuándo sí podría haber una oportunidad, y realmente cuáles son las opciones que tengo como primeros pasos para moverme de ese lugar. Entonces, Manuel, darle fin a una relación de la que sea, incluso a veces pequeños amores, porque tú sabes que ahora en este conocerse y empezar a salir, hay un movedero de idas y venidas, son pequeñas rupturas, ¿cuáles serían los factores? Primero te preguntaría que observas que están pasando en las relaciones amorosas que llevan a necesitar un entrenamiento para poder tomar estas decisiones, no de huida, no de ahí te adejo, ahí te va, pero sí de tomar decisiones contundentes cuando la relación no va para más. Creo que como bien dices, primero hay todo tipo de relaciones, y como generalizar se vuelve complejo, porque hay relaciones a veces casuales, a veces relaciones de corto plazo, a veces relaciones abiertas, o sea, hay un sinnúmero, casados, de todo tipo. Pero lo que sí hay en común en todas esas relaciones es que cuando tú entras a una relación, tú piensas que esa relación va a durar o para toda la vida o por un largo tiempo. Antes siempre era para toda la vida, ahora ya algunas parejas piensan que es un tiempo largo. Y cuando esa expectativa no se cumple, entonces empiezo a tratar a veces o de separarme muy rápido o de mantener la relación a toda costa. Y entonces se vuelven problemas muy complejos. Porque cómo saber cuándo debo de salirme o cuándo debo de seguir intentándolo es todo un arte, no es algo que nos enseñaron en la escuela y que podemos saber fácilmente. Y entonces creo que la situación de las parejas tiene que ver con esta idea de que tenemos que vivir para siempre juntos y entonces a veces aguantamos de más situaciones que no deberían de aguantarse. Y a veces algunas nuevas generaciones están haciendo algo que a mí me preocupa también, que es me enamoré una vez, me rompieron el corazón y entonces ya no me quiero volver a enamorar. Porque sentí horrible cuando me cortaron y entonces no me quiero volver a enamorar. Y entonces como que bloquean las emociones para enamorarse, pero bloqueas no solo el amor, sino bloqueas todas las emociones. Bloqueas todo. Y entonces te das cuenta que estás viviendo una vida tipo zombie, medio depresiva, medio amolada, y teniendo muchas relaciones a veces de uso con parejas en donde sabes que no vas a llegar a mucho más. Y a veces se vuelven de abuso porque entonces yo sé que no me voy a enamorar, pero la otra persona a lo mejor se está enamorando. Entonces entramos en esos temas como complejos. Entonces como tener definido primero qué tipo de relación quiero, qué espero de esa relación, creo que es los primeros pasos. Y qué claridad le doy a la otra persona. Porque mucha gente pregunta los domingos en los verdadazos. Es que ya le pregunto, es que ya llevamos tanto tiempo, es que seremos novios, o le digo que somos. Y creo que hay un periodo en el que uno no sabe, pero hay un periodo en el que uno sí sabe en dónde está. Y hay quien desde el principio dice, yo no quiero una relación formal, yo estoy viendo que me den esta chamba y no sé dónde y me voy a ir, o yo acabo de salir a una relación. Y creo que eso es lo primero, esa claridad. Se aprecia esa claridad. Porque tú dices, si te están diciendo que nunca se quiere casar o que no es monógamo, porque es... O que no quiero tener hijos. O que no quiero tener hijos. Creo que esa claridad, hasta el no sé qué quiero, ya ver a la otra persona si quiere entrarle con alguien que no sabe. Exacto. Entonces, me parece central eso, porque fíjate que de esto conecto, en que una buena elección y una claridad en el inicio también baja los riesgos de decepciones. Claro que mucha gente quiere que le salga lo que quiere y entonces se autoengaña entre yo lo voy a convencer, yo le voy a demostrar, yo la voy a cambiar, cosa que casi nunca pasa. Pero bueno, ya estamos ahí. Y como dices, algo importante, cuando uno se está saliendo y nos está saliendo bien, yo creo que el deseo de que dure mucho, aunque a nivel intelectual sepas que pueden pasar muchas cosas que ni te imaginas. Y la intención de que eso ocurra, pues es real, porque cuando uno la pasa bien, cuando uno está disfrutando, cuando uno se quiere, cuando uno se ayuda a crecer, pues uno quiere que dure. Entonces, normalmente, y esto me gustaría señalarlo, hay alguien que primero empieza como a decir, ah, caray, esto sí o no. Y creo que ahí es un punto en donde, si se toman las medidas adecuadas, todavía hay tiempo de saber si la relación aguanta más o ya se rompió, ¿no? ¿Para qué me llevo al desgaste total? Y yo creo que ahí hay un periodo, porque ¿cómo describirías tú el periodo de indecisión, Manuel? Bueno. Yo creo que en este punto hay un periodo de indecisión de ¿qué hago? ¿Le sigo y le echo ganas o digo que algo está pasando para no llevar esto a la cabose, ¿no? Creo que tienes toda la razón. En esa etapa, cuando empieza esta indecisión, ya cuando me empiezo a cuestionar si debo estar aquí o no, creo que ahí arrancó la indecisión. Y generalmente la persona, y lo decimos en el libro, la persona que empieza a pensar primero en eso y después se separa es como si tuviera un cáncer, ¿no? Porque lleva mucho tiempo pensando si me debo de separar, si no me debo de separar. Y no es tan sencillo, porque a veces son meses y a veces son años de estar pensando y tratando de hacer esfuerzos por que la relación funcione. Y la otra persona, cuando recibe la noticia, si la otra persona no estuvo pensando, es como si fuera un infarto, porque de repente le llega a su pareja y le dice, pues llevo meses pensando en que creo que esto ya se terminó y para la otra persona es como una muerte súbita y decir, esto es muy doloroso. No la vio venir. No la vio venir. No la vi venir. Exacto. Entonces creo que son dos caminos diferentes que generalmente pasan. Y los dos son dolorosos, porque el que le da el infarto dice, es que es más doloroso para mí porque me enteré ahorita y no sabía nada. No, pero el otro también llevó mucho tiempo el otro pensando. El otro lugar tiene esta cosa donde en vez de ser parte de, te empiezas a convertir en observador, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Por qué no me hizo? ¿Cómo le digo? Es esa manera de irse echando para atrás, ¿no? Claro, y cuando te estás echando para atrás, estás en esta indecisión en donde ni siquiera, no estás yendo, a veces te quedas paralizado y no estás yendo ni por salvar el matrimonio o la pareja, ni por separarte, te quedas como paralizado en un momento y que me parece normal, ¿no? Ante una incertidumbre de ese tamaño, pues una defensa es paralizarme y digo, me paro y a ver qué pasa. Lo malo es que cuando te paralizas por mucho tiempo, esto se vuelve una carga muy pesada para la persona que está... Sí, porque se va creando una distancia, se va creando una distancia. Y cada vez esa distancia se vuelve más dolorosa. Ahora, cuando llegan a terapia en general, llegan cuando ya se aventaron todo ese proceso, están a punto de salirse de la casa, están con los pleitos muy fuertes y es muy difícil resolver las terapias de pareja cuando te llegan en esos momentos. A mí de repente y seguramente a ti también te llegan ya o separados o a punto de separarse. Ojalá y pudieran llegar con medidas preventivas, ojalá y pudieran llegar mucho antes, porque entonces sí hay muchas formas de que se puede tratar o intentar salvar la relación. No siempre se puede, pero hay más posibilidades de salvar la relación. Pero lo que sí es cierto es que es muy doloroso y cuando estás en ese momento de tanto dolor, quieres evitar el dolor y a veces piensas que evitar el dolor es no separarme. y no necesariamente, a veces cuando te separas el dolor poco a poco empieza a desaparecer y también empiezan a aparecer todas las disculpas de por qué no me separo, por mis hijos, por mi familia, por el perro, por la casa, porque no tengo dinero, porque no tengo dinero, por mil razones. Entonces, creo que lo primero es como darte cuenta de para qué estoy en esta relación y digo a propósito para qué, porque no es por qué estoy en esta relación, porque por qué estoy en esta relación voy a encontrar muchas disculpas, pero para qué a veces es más complicado encontrar disculpas y si en el para qué encuentro o la otra pregunta que me tengo que hacer es esto que estoy viviendo es lo que yo quiero vivir, ¿cómo me veo en cinco años con esta relación? ¿Qué va a cambiar y por qué va a cambiar si no cambio en los cinco años anteriores, ¿por qué va a cambiar en los siguientes? Todas estas preguntas me las tengo que hacer. Agrego, Manuela, esto que dices que es muy certero, ¿cómo hay gente que dice es que me da tristeza, no la quiero hacer sufrir o no lo quiero hacer sufrir y yo siempre les pregunto, ¿a ti te gustaría que esa persona te quisiera de la forma que la estás queriendo tú? Y dices, no, o sea, merece un mejor amor, merece alguien que la mire de otra forma, que la escuche de otra forma, que la admire, no, es, de veras, pues sí le va a doler cuando le digas, pero muy pinche querer así, ¿no? Si tú ya estás más para allá que para acá. Y creo que también esa es una responsabilidad y no lo quiero comparar como cuando educas, hay decisiones, límites que uno pone en la educación de los hijos con los alumnos que duelen, pero que de verdad son amorosas. De ahí la importancia de las formas, porque aquí las formas, lo que se dice, lo que no se dice es importante, pero una relación de pareja es porque hay un disfrute mutuo. Claro, hay una situación de acuerdos, compromisos, contratos de sacar adelante una familia, de resolver ciertas cosas, de acompañarnos en ciertas situaciones, pero llega un punto en que si queda vacía lo que tú y yo disfrutamos, nos damos, nos ayudamos a crecer, pues ya no tiene sentido, no tiene mucho sentido. Y ahí serán las decisiones de los tiempos. Pero agregue este punto a todo lo que tú vienes diciendo. Y Manuel, cuando tú señalas este para qué, yo te haría la pregunta al revés, que quizás son claves para decir aquí hay focos rojos, porque mucha gente dice es que sí pasa esto y pasa el otro, pero es que nos amamos tanto. Ese amor en teoría, ¿no? ¿Cuáles serían esos para qué seguimos juntos que no son suficientes? ¿O qué está pasando que sí hay que cuestionar si eso es amor y si eso es constructivo? Porque un buen amor es constructivo, ¿no? Sí, porque cuando te preguntas para qué, te preguntas y las respuestas que a mí se me ocurrirían en un para qué es para ser feliz, para crecer, para construir, para vivir en paz. O sea, como que hay muchos para qué, pero si mi vida de pareja ya no me está dando eso, entonces tengo que poner el primer foco amarillo. ¿Puedo reparar eso? Porque no me lo está dando hoy. Y entonces si no me lo está dando hoy, ¿qué puedo hacer para reparar? Y creo que lo primero que tengo que hacer para reparar es entender las necesidades de mi pareja y entenderlas quiere decir saber escuchar, algo que nos cuesta muchísimo trabajo. Porque para saber escuchar tendría que escuchar no desde un lugar de confrontación, de poder, de hablar en, este, tendría que hablar en primera persona, tendría que buscar cómo, cómo escucho sin sacar los puntos que sé que me van a llevar al ring y a pelear, sino más bien para frasear, entender si lo que me estás diciendo es lo que yo estoy entendiendo, después tratar de buscar que las cosas que tú dices, cómo se conectan con emociones y con sentimientos que yo tengo, cómo buscar que lo que tú me dices me haga cambiar conmigo y con la relación. Y esa forma de escuchar que tiene que ver más como cuando escuchas a una amiga, en general en pareja no se escucha así porque se vuelven como guerras, confrontaciones. me estoy defendiendo permanentemente. Entonces defensa y ataque, entonces estamos cada vez escalando más. Entonces, si logro tener conversaciones de escucha, de amor y de compasión y de cariño, a lo mejor hay alguna posibilidad de salvar. Pero si todas las discusiones tienen que ver con quejas, problemas, pasados y si la sensación, o sea, vivimos una sola vez y tenemos una identidad como tú y yo decimos que se construye con la gente que vives o con la gente más cercana. Quiero que mi identidad se construya en el pleito, en la desesperación, en el enojo o quiero que esto cambie. Entonces tengo que tratar de ver si cambia porque no se puede dejar una relación nada más porque sí. Pero tengo que hacerlo de manera. Cuando alguien dice le voy a echar muchas ganas, concretemos que es echar muchas ganas, porque eso puede decir, no puede decir nada. O estas frases de la voy a reconquistar, la voy a reconquistar. Y yo creo que tiene mucho que ver con, ante esto que mencionas de las necesidades, qué tanto, si actualizamos la relación, si cambiamos ciertos acuerdos, si aceptamos ciertas transformaciones que antes hacíamos siempre esto, que ya no lo hacemos, que los tiempos son así, cambian, varían, que hacíamos tal junto pero ahora lo hacemos separado, qué tanto esa actualización da espacio a la satisfacción de nuestras necesidades. Porque a veces alguien está expuesto pero el otro siente que pierde mucho y por no perder mucho pierde la relación, siendo que a veces esas actualizaciones permiten con flexibilidad esos acuerdos. Pero Manuel, esto que dices va con esos casos en donde todavía hay amor, o sea, todavía hay interés, deseo, deseo de todos tipos y deseo de continuar contigo. Porque cuando alguien ya no quiere, también tiene que ser muy honesto, por la razón que sea, porque llegó al tope, ya no quiero, ya no vamos a jugar ni a la terapia, ni a que leemos el libro de Tere y Manuel de Irme o Quedarme, porque ya no hay que jugar, o sea, yo ya no quiero, para hacer una relación se necesitan dos, pero para terminarla basta con una persona. Y hay quien no se retira, es que quiero que entienda, pues es que a lo mejor no entiende, porque lo vive muy distinto, entonces, esa es una cosa, si alguien ya tiene claro que no, que lo que implica no lo quiere hacer, que siente que ese camino ya lo recorrió, o que ya se fue tanto que no tiene forma de regresar, no juguemos. Y tiene que ser muy honesto de decirlo, y muy cuidadoso de cómo lo dice. De cómo decirlo, porque luego dicen pendejadas para lastimarse unos a otros, y eso no sirve de nada. La otra, Manuel, es, ok, pareciera salvable, pero por nuestra historia, por nuestra forma de comunicación, no podemos nada más acordar, no nos da, ya hay demasiados costales de resentimientos, de patrones, en donde me activo muy rápidamente, y ya creo que lo vas a hacer, porque ya te conozco por esto. Entonces, hay veces que no es que la razón sea de un peso, pero nomás no nos salen los acuerdos. Yo creo que ahí es un buen momento de consultar, porque a veces un terapeuta te facilita a ver si estos acuerdos temporales alcanzan, y por tanto podemos intentarlo, bajo no sé qué esquema, ¿verdad? Pero sí, creo que ahí se pueden hacer algunos cambios, y también es importante también que los dos quieran hacer los cambios, porque cuando tú hablas de terapia de pareja, generalmente los hombres no le quieren entrar, y entonces se puede trabajar con una mujer en su vida de pareja, pero si el hombre está ausente de esto, y ahí quisiera aclarar también, si los hombres no estamos decididos a recuperar, a salvar el matrimonio, por mucho que haga la mujer esto no va a jalar, el hombre necesita poner su esfuerzo y su foco en esto, y quitándose de estos temas patriarcales y de poder que tanto a los hombres les choca, pero que lo tengo que decir. Pues algunas mujeres que ya se, ay, que hace el empoderamiento, pues bueno. Pero sí, si no estamos conscientes como hombres que tenemos ciertos privilegios, cierto poder en una relación de pareja, y que si yo no hago un esfuerzo mayor en la relación de pareja para que esto funcione, muy difícilmente va a funcionar, porque yo lo veo en terapia y segundo también, la mayoría de los conflictos de pareja, el hombre toma una posición generalmente como de más poder y donde se vuelve muy complicado a veces que él pueda empatizar, acercarse con las necesidades de su esposa o de su pareja. Entonces se necesita un esfuerzo de los dos lados. Es que la apertura es recibir influencia, ¿no? Porque esta idea de yo sé todo y las cosas son así y por qué me quieres cambiar, no hay una apertura de mirada, esa mirada que dices de genuina curiosidad qué está pasando y no buscar soluciones fáciles, ¿no? tiene, ay claro, empiezan a investigar, habrá otro hombre o ya, puras cosas por no decir, ahora sí que me dediqué a perderte, como dice Alejandro Fernández, ¿verdad? No, y como dice también, si yo me enamoré y estoy perdidamente enamorado, se acaba ese enamoramiento y también nadie te dice que después de que se acabe ese enamoramiento, pues viene el amor en donde se tiene que trabajar mucho más porque entonces sí ya veo tus defectos, ya veo muchas cosas que hay. Ya se acabó el idilio. Exacto, entonces ahí tengo que trabajar mucho más y la otra es, nadie te dice tampoco que cuando vienen los hijos, si es que tienes hijos, la atención está puesta en los hijos y si no se trabaja la pareja, pues la pareja se convierte en papás y no en pareja, entonces sí hay como, la pareja tiene muchísimas influencias, etapas, influencias y etapas que si no las van trabajando, pues cuando te das cuenta la separación ya está mucho. ¿Y cómo se transforma esa experiencia interna? Manuel, tenemos que ir cerrando tema que da para mucho, por tanto, escuchen nuestro audiolibro, me quedo, me voy, o lean nuestro libro, me quedo, me voy, encontrarán ejercicios bien prácticos para atravesar este proceso, pero a mí me gustaría dejar a la gente que nos esté escuchando qué casos neta ya ni le busques, o sea, porque no va a funcionar mucho, hay casos, mira, que hay casos posibles y desesperados de los que se le encargan a, no sé, de San Juditas, no sé qué, que se encarga de los casos imposibles y desesperados que con voluntad y trabajo y aceptación hay más o menos, pero cuando no hay voluntad, no hay trabajo, no hay conciencia, no hay aceptación y dedicación a situaciones muy difíciles, híjole, ¿para qué te dedicas a reformar a quien en un reformatorio lo cambiaron, ¿verdad? Y me gustaría que los compartieras para que la gente pues más vale un verdadazo a tiempo que muchos madrazos después, ¿no? Sí, 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 hay como varias, varias situaciones que se vuelven ya muy complejas, si existe violencia en la relación, hay que salir corriendo, lo cual no es tan fácil, generalmente se necesita ayuda profesional, porque para llegar a la violencia tuviste que haber tenido una parte de enamoramiento, una parte donde te engancharon, donde te aislaron y no hablo solo de violencia física, de todos los tipos de violencia que hay. Y a veces te debilitaron. Te debilitaron, sí, 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 te bajaron. Casi siempre. Te debilitaron. La segunda que existe es cuando una infidelidad fue mal manejada, lo que queda con la infidelidad es un enganche nada más de enojo, de rabia, de destrucción que más vale terminar. Si no se puede resolver bien una infidelidad. Y si no se quiere terminar la infidelidad, porque hay gente que dice que sí, pero no tengo cuándo. Cualquiera de las dos, entonces también hay que buscar una separación, porque creo que eso nada más estás atrapado en un lugar de enojo, de desesperación y de mucho dolor. Cuando tu pareja tiene algún problema serio de adicciones, también, la vida se vive una sola vez, hay especialistas que le pueden ayudar, no es tu obligación tratar de sacar, es como cuando alguien se cae un pozo, si yo lo quiero sacar, lo más probable es que me jale al pozo. Entonces, un adicto es más fácil que me meta al pozo de los problemas de adicción a que yo lo saque. Hay que ponerlo con las ayudas que existen y ver si sale, pero de otra manera yo me tengo que alejar también. Y finalmente diría, en problemas psiquiátricos o neurológicos importantes, también, hay que ponerlos, no somos doctores, no somos psiquiatras, hay que ponerlos con los profesionales y a veces tenemos que salir corriendo. Fíjate que esto que dices es importante porque no es un tema de discriminación, yo creo que hay gente con neurodiversidades que consciente y atendida puede establecer relaciones. Hay gente que tiene un tema de adicción que con un trabajo y con una recuperación puede tener una relación. Hay gente y tú lo trabajaste y lo hemos trabajado violenta, que ni siquiera sabe que es violenta, es de mecha corta, pero que trabaja la violencia y tiene una solución. Es difícil, no es fácil, pero si hay un compromiso, un acompañamiento, aquí sí es profesional, no, yo lo voy a hacer solo. Exacto, le voy a echar ganas. No, yo le voy a echar ganas, eso, no te creas ese cuento, es entrar en todo un proceso que implica muchas cosas. Y si entra en el proceso, entonces a lo mejor yo le entro también, ¿no? Exacto, pero vamos viendo que sí estás caminando, ¿no? Iba a decir una frase que no es bonita de caminando, pero no la voy a decir. Y eso, porque no es decir, no, pues si tienes una situación psicológica que quien no la tiene, ya no, 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 pero estoy a cargo de mi trastorno, mi vulnerabilidad, si es necesario me medico, me trabajo y toda la vida, y lo mismo una persona violenta. Entonces, a mí me gustaría cerrar, Manuel, con esta frase, existen dos opciones en la vida, aceptar las condiciones tal y como existen, que a veces no son saludables, o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Y no es cambiar al otro, es cambiar esas condiciones en las que estoy viviendo. Muchas, muchas gracias, pueden encontrar a Manuel en sus redes, arroba Manuel Turrent, o Manturik, manturik, con Q, con Q de queso, y por supuesto, síganos en teredias.com, en todas nuestras redes, arroba terediasenda, arroba terediasicoterapeuta, etcétera, 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 y por supuesto al equipo de la montaña que tiene 70 especialistas que trabajan para esta comunidad de consultantes. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Hasta aquí llegamos con Entre verdades y verdadazos con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.